En Puebla podría haber cambios en el reglamento vial para motociclistas. La Autoridad de Tránsito Municipal busca que se implementen las medidas que se aplicaron en la Ciudad de México para evitar accidentes en los que se ven involucradas estas unidades. Desafortunadamente derrapamientos en donde muchas veces el conductor no cuenta con la suficiente pericia. En la conducción, aparte combinamos el exceso de velocidad y la falta de casco, lo cual un derrapamiento pudiera incluso generar la muerte en algunos de los conductores. Actualmente en Puebla es obligatorio el uso de casco adecuado para el tipo de motocicleta. Sin embargo, hay muchos que manejan sin esa protección. Pues muchos son locos. De hecho yo era repartidor, pero a mí me atopí un camión en el 2006. Mi vida me cambió, ahora mismo gelatina, lavo carros. Tomen nota de los cambios que están vigentes en la capital del país y que podrían aplicarse en la ciudad de Puebla. Solo podrían viajar dos personas por unidad. Ambas estarían obligadas a portar casco. Quedaría prohibido transitar con menores de 12 años de edad. Las motos tendrían que llevar las luces encendidas en todo momento, además de contar con artículos reflejantes o aditamientos luminosos. Obviamente deben de llevar licencia de conducir y tarjeta de circulación vigentes. También deben de poner la placa en un lugar visible. Esta obra en reglamento no lo prohíbe, sin embargo, se incrementa los hechos de tránsito si llevamos a bordo a bebés o a niños pequeños en motocicletas. La licencia y mi credencial. Oye, ¿la tarjeta de circulación de la motocicleta la traes? No, traigo permiso. Sí, necesito emplacarla para traer la tarjeta de circulación. Ahora sí que más seguro por cualquier robo, pues igual uno puede, parece que reportarla. Y es más fácil, pues, para encontrar las motos. Está muy bien que cambien el reglamento y que se pongan más estrictos. La verdad sí está bien, porque luego los automovilistas no respetan al motociclista. La imprudencia también del automovilista y también del motociclista, sinceramente. No tenemos el criterio de ambos de respetar. Los usuarios de motocicletas en Puebla consideran que sería una medida positiva regular la circulación de las unidades de dos ruedas. Sí me ha tocado ver personas que llevan hasta hijos aquí adelante, en medio, atrás, hasta cinco personas he visto. Y la mayoría, pues, el único que lleva casco es el conductor y los demás van sin casco. Y pues sí está bien, está bien que implementen ese reglamento y esas medidas, porque mientras uno anda en regla, no tiene por qué estar así que en contra de eso. Muchos motos son los que, los rápidos o los que llevan las cosas, que se meten entre los carros. A lo mejor es la molestia de los coches. Marco Alonso Rosas, Imagen Noticias Puebla.